Seguimos con Soluciones La mañana, pero además en esta parte Es importante conocer esas recomendaciones Y algunas dudas que surgen Entre nuestros usuarios A través de las redes sociales Por ejemplo, el tema de la alimentación ¿Influye o cómo debe ser La alimentación para un niño con autismo? ¿Es distinta? ¿Tiene algunas características distintas? No en todos los casos Está muy generalizado Este tema de creer que autismo Es sinónimo de la necesidad de dieta Y esto hay que desmitificarlo Se necesita hacer una evaluación De antecedentes gástricos intestinales Para determinar si realmente Se requiere una dieta Sin embargo, hay un buen porcentaje de niños Que responden positivamente Es decir, mejoran su sintomatología Cuando se disminuyen Algunos elementos, sobre todo El gluten, la caseína Que es lo que está más generalizado Sí, efectivamente hay algunos casos En donde elementos como la estereotipia El exceso de inquietud, etc Esto puede mejorar A raíz de la dieta Sin embargo, yo siempre invito A mis pacientes a hacer un registro De cuáles son aquellos alimentos Que generan un impacto en el niño Tanto para la hiperactividad Como para generar un nivel de letargia Más bien de excesiva quietud Que también no está bien Hacer un registro Mira qué vemos nosotros Que le damos al niño Que le genera este impacto Y en función de eso Empezar a disminuirlo Restringirlo Una restricción total Por lo general desencadena Más bien es luego Síntomas casi de abstinencia Que el niño se desespera Y más bien quiere esa comida Entonces hay que llevar eso Con un especialista Un nutrólogo Un nutricionista especializado En el área Para realmente saber Qué es lo que hay que hacer En la fundación Además de esta escuela Que se tiene un trato especial O está dedicada Para niños con autismo Y esta ayuda Que le dan a los padres O esta asesoría Que le dan a los padres ¿Qué otras áreas También toca la fundación? Pero mira Nosotros tenemos También tenemos El servicio de terapias No solamente para los niños Que están en nuestra institución Sino también para aquellos Otros que están Que están en colegios regulares Otras personas que soliciten El diagnóstico Evaluación El despistaje Todos esos servicios También los ofrecemos Nosotros también Un importante trabajo Que hacemos en la fundación Es que le damos capacitación A nuestros profesionales ¿Ok? A nuestros psicólogos A nuestras maestras ¿Ok? Y además Nosotros tenemos Una alianza Con la Universidad Monte Ávila Donde ofrecemos Un diplomado Y una especialización En autismo Que eso es muy importante Porque en nuestro país En las universidades Si bien se da La materia de autismo De repente se da El tema de autismo En la diferente Educación especial Como educación especial O en psicología No hay una especialización De autismo como tal Y requerimos profesionales Que estén capacitados Para atender a estos niños Entonces Junto En alianza con la universidad Nosotros tenemos Este diplomado Y esta especialización Y así Oye Estamos seguras Que va a haber personas Que sepan del autismo Y que bueno Que se multipliquen Esta fuerza Por decirlo así En el año 2015 Se aprobó Una ley Que justamente Va en favor Del espectro autista Y otros síndromes De esta área ¿Qué ha pasado Con ese instrumento legal? Si tienen el conocimiento Por supuesto O además Sumo a esta pregunta ¿Creen ustedes Que se necesita En Venezuela Ese apoyo Y crear conciencia En la población Sobre el autismo ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Según sus experiencias Y según el trabajo Que ustedes vienen haciendo Desde hace muchos años En el país Mira, sí Claro que sí Claro que se hace falta O sea, todo lo que se Yo parto de que toda campaña De sensibilización Que se haga Bien sea del autismo O cualquier otra condición Siempre hace falta Hace falta que la población Tome conciencia De que no todos somos iguales Pero que hay que tener Respeto y tolerancia Hacia las personas Que somos diferentes Y por eso estamos también Luchando De que la gente Sepa Que somos diferentes Que hay que Respetar A los demás Que de repente Tú entras a un automercado Y ves un niño Que está haciendo una pataleta Que está tirado en el piso No sé qué La gente generalmente Lo toma como Que hay que niño Tan mal criado Es un mal educado Los padres no saben cómo Y no De repente No te estás dando cuenta Que ese es un niño Que requiere una atención especial Que es un niño Que tiene autismo Que está dentro del espectro Y que bueno Que se comporta así Porque bueno Quizás Los padres mismos No saben Cómo tratarlos Y la gente que está alrededor Tampoco tiene las herramientas Para tratarlo Entonces Yo creo que sí Que en cuanto a estas campañas Que debería hacer Todo país Para sensibilizar Como te digo No solamente con autismo Sino con otras condiciones Mira todo eso Es bienvenido Yo creo que las instituciones Como nosotros Bueno Las tomaríamos Con los brazos abiertos Porque creo que Son súper importantes Y a partir de esta De esta ley Que comentabas Efectivamente Se abrieron Unas mesas de trabajo Ok Para determinar Entre diferentes profesionales Cuál es el sistema ideal En el ambiente regular Cómo podemos adaptar Cómo podemos adaptar el currículo Quizás la invitación Quizás los entes competentes Las autoridades Es a materializar Todos estos proyectos Y un poco apoyarnos En que En que En los colegios Bueno Tengan no solo la capacitación Sino también el deber ¿No? Formal De adaptar esos currículums Y llevarlos a cabo Porque quizás eso Está un poco Este Si etéreo No está claro Y eso hace que Los docentes Flexibilicen un poco El tema De las exigencias Que ellos tienen Con respecto a las adaptaciones ¿Los niños con autismo Tienen un tratamiento Específico Medicamentos? No en todos los casos Pasa lo mismo Con la dieta Ok Hay que hacer Efectivamente Un despistaje neurológico El neurólogo Tiene que determinar Que ese sistema nervioso Esté funcionando bien Que todo ese cerebrito Esté en orden Pero en algunos casos Este Hay un componente De eso De hiperactividad O más bien De este Escasa actividad A nivel de ciertas áreas Del cerebro Que con una medicación Específica De repente Apoya Este Un poco los avances Este También hay todo Un tema De complementos A nivel de Este Calcio Magnesio Etcétera Hay una serie Hay un protocolo Biomédico De vitaminoterapia Que en algunos casos También es un componente Importante para avanzar Pero no es requisito fundamental Y no todos los niños Dentro del espectro Lo necesitan ¿Y esos medicamentos Se pueden conseguir En este momento En el país? No Este Bueno Los papás En algunos casos Bueno Hacen sus ingenios Para hacerlo Y en otros Bueno Tienen el apoyo De familiares afuera Que los facilitan ¿La fundación Ayuda Facilita Estos medicamentos? Mira Los medicamentos Como tal No Sin embargo Nosotros Si ayudamos A la familia Nosotros tenemos Un programa de becas Dentro de la fundación Que ayudamos A la familia De bajos recursos La mayoría De nuestros niños Son familias Que provienen De familias De bajos recursos Entonces tenemos Un programa de becas Donde le damos La oportunidad Y los becamos En algunos casos Hasta un 95% En otros casos Hasta el 60% En diferentes porcentajes De acuerdo A las necesidades Nosotros nos ayuda Nos ayuda muchísimo Para darle esta oportunidad A los niños Que queden integrados En nuestro programa Y se mantengan Y ya para despedirnos Sabemos que tienen Actividades el día de hoy Porque justamente Es el día mundial De la conciencia Sobre el autismo ¿Qué actividades Van a realizar? Mira Nosotros a lo largo De los años Hemos venido Haciendo una actividad Muy bonita En la Plaza Altamira Donde nos Las diferentes instituciones Que trabajamos Con autismo Liderizadas por Autismo en voz alta Nos congregamos ahí Invitamos a los padres Y a todas las personas Que quieran participar Tenemos actividades Con los niños Este Tenemos Bueno Diferentes sorpresas Que vamos a estar ahí Reunidos Les vamos a dar También alguna charla Sobre autismo Vamos a tener Actividades con los niños Quizás pintacaritas Bombas Alguna actividad Bueno Que como para conmemorar El día del autismo Sensibilizar Las redes sociales De la fundación Mira El instagram Es autismo en voz alta El twitter Es a en voz alta Nuestro mail Es autismo en voz alta Arroba gmail Por un punto com Que por ahí Nos pueden Cualquier información Que necesiten Nos la pueden hacer llegar Nosotros con mucho gusto Les respondemos Doctora las suyas Si En instagram Psicodeis Empezando con P Por allí estoy a la orden Muchísimas gracias A ambas Por habernos acompañado La mañana de hoy Acá En soluciones Conversar sobre el autismo Gracias a ustedes Nuestros televidentes Por siempre estar allí Muy atentos A todos nuestros programas Recuerden Que pueden escribirnos A través de Arroba soluciones GBI A través de Arroba Irle Molina Irle Molina Con H Por allí también pueden hacer Todas sus sugerencias Que temas Quiere que tratemos acá En soluciones Que tengan un feliz Inicio de semana Nos vemos mañana Con otro programa Los dejamos en compañía De mujeres en todo Chau chau ¿Sabías que los niños Que presentan dificultades De comunicación